Hola, buen día. Este es el informe del martes 21 de julio. Contamos con 5 nuevos casos confirmados positivos para COVID-19 a la fecha, sumando un total de 17 casos en seguimiento. Estas personas se encuentran en buen estado general, con síntomas leves, cumpliendo aislamiento en domicilio. Tres de ellas tienen un nexo epidemiológico conocido, es decir, son contactos estrechos de casos positivos, y dos de ellas están en estudio. En el día de ayer, uno de los pacientes en seguimiento se ingresa a nuestro hospital de internación en zona de aislamiento por presentar una neumonía para control evolutivo. Del total de casos analizados hasta la fecha, que son 528 muestras, 72 fueron los casos positivos, de los cuales 55 son personas recuperadas de la enfermedad, y 433 fueron descartadas negativas. Se encuentran pendientes 23 resultados. Responsabilidad individual y conciencia social. Este es el mensaje que queremos transmitir desde el Comité de Crisis a través de estos videos todas las mañanas. Sabemos que los actos individuales traen consecuencias. Salir, juntarte, estar con amigos, puede implicar que enfermes a tus papás, a tus abuelos, y es a ellos a quien le puede ir peor. Ayúdanos a seguir trabajando y a combatir al coronavirus en nuestra ciudad. Muchas gracias.